Bajo una copiosa nevada, el árbitro alemán Gerdus sale al blanqueado césped de San Mamés percediendo a los campeones de Inglaterra y de España, Manchester United y Atlético de Bilbao. El señor Elola y el presidente del club vasco presencian el encuentro, valedero para el campeonato de Europa. Gainfa ha ofrecido flores al capitán de los británicos y el público aplaude calurosamente. El juez alemán, atento al progreso de su moneda, hace que el marco suba dos veces, hasta que por fin no cae de canto y se pone en buena cotización para Gainfa, que elige terreno. Y vamos a ver qué pasa en San Mamés, además del frío y la nieve. Ya ven ustedes cómo los manchesterianos arrancan con un brío propio de los españoles que otrora inventaron aquello de la furia. Pero ahí está Marcaida que retrasa hasta Mauri, Mauri a Merodio. Merodio, a la de dos, envía justo con la izquierda a Uribe. Se está cuajando, señores, el primer tanto de la tarde que el propio interior izquierda a Uribe coloca con la derecha para equivocar al portero Gutt al minuto y medio de juego. Contemplemos ahora el coraje de los bilbaínos en la ejecución del segundo gol, no apto para cardíacos. Famoso gol conocido por el sobrenombre de a la tercera. Ahora no, ni ahora, aunque parezca que sí. ¡Ahora! Cuando retransmitíamos el partido dijimos que lo había marcado Uribe, salvo error u emisión. Canito, en presencia del extremo derecho, Beri, hace un cambio de juego sobre Arteche. En la jugada siguiente a esta internada de Gainza que va a terminar en córner, Marcaida remata de cabeza el tercer tanto bilbaíno. Y fin de la primera parte. Hecho un lobefno de mar, el locutor venga a hablar. Saca una falta Beri al comienzo de la segunda mitad. Actual medio Coleman y aquí viene el copo más frío de toda la nevada. Un remate de Taylor desde cerca que se le escapa a Carmelo por muy poquito. El árbitro echa las manos por delante, Canito las lleva a la cabeza y Garay las deja en la cintura. Los rostros de los espectadores reflejan el contratiempo que irá en aumento como el mal tiempo. Porque vean cómo corre el interior derecha a Willer hacia la demarcación de Canito donde va a ser objeto de una falta, origen del segundo gol británico. No pierdan de vista a Garay en primer término a la izquierda y observen el sancionable empujón que le va a propinar Taylor antes de que remate Violet. ¿Han visto? Si arbitra la cámara ese gol no vale. Este periódico no sólo informa sino que protege. Los graderíos echan humo. Está el encuentro 3-2 para los bilbaínos cuando Gainza saca un córner con su peculiar estilo. Marcaida toca de cabeza y Merodio remata imparablemente. 4-2. Vean a través del espejo humano la calidad del juego bilbaíno. Arteche inicia una combinación con Uribe y yéndose velocísimo tras la pelota voltea con arte al fornido defensa izquierdo que le persigue por todos lados. Vuelve a combinar con Uribe quien delante de Coleman y Edwards opta por entregar a Mauri. El formidable medio internacional facilita a Arteche la ejecución del quinto tanto. Ya estamos en la esperanzadora diferencia del primer tiempo. Buen bagaje para la devolución de visita en Manchester. Pero es aquí que el defensa central Jones envía un pase adelantado al interior derecho Willer que se entretiene en llegar al área y colocar la pelota por el único sitio donde podía entrar. Miren. 5-3 termina este memorable partido en el que los bilbaínos han dado una gran legión de calidad y entusiasmo. Miren. Miren.